Bien, en el día de ayer, a las 06, se tomó conocimiento en el listo por ocurrido en calle Guaraní, en el barrio propio de Quirola, en la vivienda de propiedad de un ciudadano Alfredo Ávila, el cual daba cuenta que mientras se encontraba durmiendo, escuchó ruidos, al salir a verificar la procedencia de lo mismo, se había encontrado una persona de sexo masculino, salía de vivienda, habiéndose apoderado de un televisor de víctima de pulgadas. Por ese motivo, la participación de la dependencia y el personal se aboca a la búsqueda de este sujeto, hasta que logra individualizarlo en una vivienda ubicada por la avenida Alem, un lugar en el cual se produce la atención del mismo y el secuestro del bien sustraído, como así también de una motriz de tomada que haya más acrita en la cual se conducía este sujeto, el cual es el ciudadano Nelson Ceballos, de 18 años de edad. Bueno, el cual fue puesto a disposición de la justicia por el hecho de la ganancia del rojo.